chicos para terminar la clase de hoy los invito a pensar en acciones que minimicen el impacto que ha generado el hombre al medio ambiente con el uso inadecuado de los recursos para ello les voy a dejar una tarea es decir vamos a generar una lista de acciones de las cuales ustedes deben determinar cuáles aportan realmente a la conservación del medio muchas gracias ha sido muy valiosa tu ayuda ahora qué tal si me ayudas con la respuesta a estos enunciados muy bien has ayudado realizando una muy buena asesoría a carlos para que entregue su trabajo se nota que estuviste muy atento a las actividades propuestas en este recurso educativo abone ol e y y y y